Mira, la expectativa es que ya el pueblo esté en huelga. El pueblo entiende que las autoridades o la actitud prepotente y arrogante de las autoridades se enfrenta con la lucha ejerciendo el derecho cívico de protestar y de paralizar sus labores. Todo está preparado, las autoridades aún están a tiempo de desmontar el llamado, pero resolviendo los problemas con cosas concretas. Nosotros entendemos que el fiscal debe ser destituido de su cargo y que los policías deben presentarse, pero también entendemos que las obras deben materializarse, que el hospital de especialidades debe dejarse en relajo de estar anunciando y anunciando y anunciando y nunca se materializa, que la carretera San Francisco de Río San Juan tiene que construirse, que la Cañada Grande, la Plaza de la Cultura, el Puente de Ugamba, el Circuito 24 Horas, entre otras, pero también entendemos que aquí debe abrirse una investigación profunda y seria para indagar el audio del regidor que sale hablando y sale mencionando otros regidores para que se lleven a la justicia. La corrupción no debe continuar en este pueblo, la corrupción debe frenarse la impunidad. En ese sentido es que este pueblo, cansado de mentiras, de demagogia y de tantas cosas que se le han hecho, en el día de mañana, a partir de las 6 de la mañana, estará paralizado por 48 horas. ¿Cuáles otros municipios se han unido a este paro de mañana? Mira, también se van a huelga el municipio de La Guarana por demanda propia y porque destituyan a Regi Vitorio, pero también Salcedo tiene su propia demanda y está exigiendo que destituyan a Regi Vitorio y presenten los policías asesinos del compañero Vladimir Antigua. O sea que se ha regionalizado la huelga y posiblemente otros también en el día de mañana se movilicen en solidaridad y apoyo a este llamado que estamos haciendo por 48 horas. El sector comercio de San Francisco de Macorís, una parte, dice que no apoya el llamado a huelga. Entiende que 48 horas es más, es muy amplio que la convocatoria. ¿Qué puede ser? Mira, ha sido más amplio el proceso de lucha que hemos llevado y que ese gobierno le ha negado. Nosotros entendemos que la democracia plantea eso, el que quiera que la apoye y el que quiera que no la apoye. Ahora, nadie puede rebatir la justeza de la demanda, nadie puede rebatir que este pueblo está abandonado a su suerte, que este pueblo no se construye nadie, que este pueblo ha estado exigiendo justicia por más de 10 meses en el caso de Vladimir Antigua y si le ha hecho caso omiso. Cada quien que asuma su consecuencia histórica de participar o estar al lado del pueblo o no. El que quiera que la apoye, los comerciantes tienen su decisión, sus negocios son esos. Ahora nosotros somos respetuosos de la opinión o la posición de cada quien.